¿Qué onda raza? Pues el día de hoy estoy en el autódromo, la verdad estoy bien emocionado, es la primera vez que me toca tomar fotos de carreras, ya sean de motos, de carros, de lo que sea, la gente sabe, los que me conocen que me gustan mucho las motos, entonces pues me voy a divertir bastante, hace mucho tiempo que no hacía algo totalmente nuevo que nunca hubiera hecho, creo que después de los 30 eso ya no es muy fácil, pues estoy muy emocionado, va a correr un buen amigo Koi, un saludo, y pues bueno, vamos a divertirnos, vamos a tomar fotos, vamos a ver qué sale. Esto está bien interesante, el tomar fotografía de algo distinto a lo que estoy acostumbrado me agrada, porque pues siento que me reta y pues me pone a experimentar ahí algunas maneras nuevas de hacer el trabajo, me estoy divirtiendo, la verdad es que ya estoy acostumbrado a las asoleadas y a las caminadas, pero para la próxima sí me voy a traer una bicicleta o algo aquí para estarme trasladando, porque sí se complica un poco de curva a curva, en donde me han recomendado que se pueden tomar buenas fotos, ahorita ya tomé fotografía de las prácticas, está por empezar las carreras, creo que son tres categorías distintas, y pues ahorita ya voy a empezar a hacer la fotografía de las carreras, me voy a cambiar a otra parte, a otra curva que me dijeron que estaba buena, y pues a ver qué tal me salen las fotos, he estado conociendo gente interesante aquí también, y pues bueno, a seguir trabajando, la verdad es que me gusta mucho este ambiente, y me está agradando lo que estoy haciendo, entonces pues ahorita subo un poquito más de videos para que vean lo que está sucediendo. ¡Gracias! 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 Sigo pensando lo mismo, para la próxima me voy a traer una bicicleta porque si está... Pues no es tanto el recorrido que me tengo que aventar caminando, estoy acostumbrado a caminar mucho más con lo de los perros y cuando voy a subir el cerro o a Chipinque o algo así, el detalle aquí es que por tiempos, por lo que veo las carreras o al menos las que me están tocando hoy duran alrededor de 10 vueltas, entonces si quiero capturar fotografías de diferentes ángulos pues si está difícil trasladarme de una curva a otra caminando, entonces yo creo que ni corriendo la hago entonces yo creo que si para la próxima bicicleta o si se le puede invertir ya más adelante un patín eléctrico o algo así pues estaría súper bien, pero la verdad el día está bien bonito, el cielo está bien bonito está totalmente azul, con nubes muy blancas, se ve que no hay ni siquiera contaminación algo que es raro aquí en Nuevo León, entonces pues no es queja, nada más es un apunte para el Diego del futuro seguro que no seas güey y traíte la bicicleta, te dijeron que te la trajeras y se te olvidó pero bueno, a seguir caminando para seguir tomando fotos todo el tiempo que te ha estado haciendo fotos de estaедra y se a la otra camina ¡APETA! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.